Hoy me trae un amigo para la clase, que es este, a ver si se ve, no se ve tío, está aquí Ahí lo tiene, este es el inteligente de la clase, vale, iba a dar la clase él hoy, me va a dirigir mi mente Vamos a ver, compro un ordenador por 300 euros Y me meten, ¿qué me meten? Un 21% de IVA ¿Cuánto pago? Pues tú tienes que ver que si te meten un 21% de cada 100 euros que paga, tienes que pagar 21 más, es decir, tienes que pagar 121 O sea, si un incremento le sumas Si el ordenador vale 300 va a pasar a valer X, y X sería 300 por 121 partido así 363, vale Aumento porcentual, siguiente Un ordenador, que es el mismo problema, pero bueno Vale 363 euros con IVA ¿Cuánto vale sin IVA? Tú sabes que el IVA es el 21%, vale Entonces tú haces esto 100, 121 Pero te dan con IVA, o sea que el 363 lo tienes que poner aquí Lo que quieres calcular es el precio sin IVA Sería ¿Y cuánto tiene que dar? Ya está Venga, una cosita, copia dos Selevan, que es el país que viene Quase 완성 Chega 2